Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón y ahora sí que sí, la celebración se ha acabado y ahora sí que sí, novedades desde Japón porque ya se han separado ambas versiones o están en proceso de separarse. Durante estas semanas obviamente los dos tendremos el evento de Super Impact de Danzo el cual está siendo muy criticado y bueno, posiblemente por mi parte recibiréis el mismo trato y es que por lo visto ha resultado ser un buen evento en el cual si no tienes al Sasuke no tienes al Itachi e incluso si no tienes al Sasuke vamos a sufrir muchísimo. No lo he probado así que no os puedo confirmar pero bueno, son los testimonios que he visto de la mayoría de las personas que me han hablado del evento así que igualmente lo probaré, quizá haga un vídeo en particular probándolo como tal porque me parece interesante pero bueno, será quizá uno de estos eventos como el Super Impact de Kisame el cual no farmearé. Hay muchísima gente que incluso se ha puesto como loca por Twitter estilo, menuda mierda, no sé qué, etc. Gente, eventos de estos, pues qué queréis que os diga, no los voy a justificar, no voy a decir que estén bien ni muchísimo menos pero nada, es que no sé, no sé que venís a mí a quejaros, yo no puedo hacer nada. Uno me ha venido incluso y me ha dicho, voy a dejar el juego porque estoy harto, menuda mierda y yo pues nada, deja de jugar, es que no, qué queréis que haga gente, yo no voy a obligar a jugar, de verdad, os prometo que no voy a obligar a jugar. Pero bueno, novedades desde Japón. Esta semana va a ser una semana de transición, la semana que viene ya tendremos personajes nuevos, ya sabéis cómo funciona esto. Sí que es cierto que me esperaba un Phantom Castle, cosa que no ha salido, pero bueno, ya saldrá, ¿qué le hacemos? Así que vamos a ver todas las novedades, todas las cositas que tenemos activas durante esta semanita en la versión global antes de pasarnos a la japonesa para ver las novedades. Lo primero, última semana de Ninja Road, gente, yo ya he farmeado mis adquisitos en Stone Shards, cosa que al final no hice en el evento de fin de año, no las farmeé todas, farmeé solo 4 de 6, con lo cual, lo siento, he sido un mal youtuber, de hecho creo que ni siquiera gasté los puntos que me sobraban porque soy un desastre, así que tendré que gastarlos ahora, porque la tienda, recordad que sigue activa una semanita más, ¿vale? La tienda de las hojitas sigue activa una semanita más. Así que nada, una semana más de Ninja Road, recordad el de caña, si no lo habéis farmeado, sé que es un Ninja Road bastante... que da bastante pereza farmearlo, pero bueno, merece la pena, en serio. Y luego teníamos por aquí el nuevo evento de esta semana, que es el evento de Danzo, el Super Impact de Danzo, insisto, está siendo muy, muy, muy criticado e insisto que yo lo probaré, no puedo daros mi opinión sin probarlo, pero tiene bastante pinta de que va a ser uno de esos Super Impacts como el Kisame que se van a quedar sin farmear, así que ahí se quedará. Nosotros en la versión global tenemos el Impact de Hard Mode y Normal del Gai Sensei, del Gai 8 Puertas, y las Emergency Mission de Hiruzen Sarutobi, Hayate Gecko, Sai y Anko, bueno, Anko Mitarashi y Kagashi Hatake, una Emergency Mission centrada en los personajes de Konoha, sin más, en ninjas de Konoha. Aparte de eso, lo tenemos ya, como sabréis, el evento de por tres experiencia, todos los eventos activos, eso ya se acabó, por desgracia, se acabó la celebración, lo podemos tener 100% claro. Y sobre todo lo tendremos claro por el tema de los banners que os voy a enseñar en un poquito más. Normalmente estos banners tienen la mecánica de dar dos moneditas y la celebración continúa, pero no, es que ya no hace falta ni pensar más. Se acabó la celebración de fin de año, supongo que tiene sentido que la celebración de fin de año dure esas dos semanas, que la semana de antes de terminar el año y la semana de recién empezado. Pero personalmente me hubiese gustado que durase más y que englobase tanto un Blazing Festival como un Blazing Bash, pero viendo lo que ha tenido el juego hasta la fecha, siempre ha sido así, la verdad es que no lo recordaba y por desgracia siempre ha sido así, así que qué le vamos a hacer. Tenemos este banner en la versión global, recordad que bueno, obviamente siguen todos los banners de Blazing Festival, el banner de Sasuke y el banner de Itachi durarán hasta el día 21, el 14 tendremos novedades sobre el nuevo banner de PvP, importante gente, muy importante, y nos han metido únicamente este nuevo banner, un banner de 3 steps, en el cual tenemos promocionados a este Minato y a esta Kushina de año nuevo que salieron el año pasado. Me da mucha rabia, ya sabéis que me da mucha rabia que reciclen este tipo de banners y que no metan ninguna carta nueva, creo que no cuesta nada. Últimamente estaban sacando muchas cartas de fanservice, o estaban sacando más, teníamos al Naruto Samurai, teníamos al Sasuke Samurai y tuvimos hace nada a ese Izuna y a ese Madara Kimono. ¿Por qué no has sacado a Izuna y Madara aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no os metes un banner de relleno así porque sí y ya está? No, es que son cosas que os prometo que no lo entiendo. Que la gente que lleva este juego, la empresa que lleva este juego, es como... ¿Hace las cosas sin ningún tipo de sentido, sin pensar? Cuando tiene las oportunidades y no lo hace. ¿Por qué no han salido aquí? ¿Por qué ese Izuna y ese Madara no están aquí? ¿Qué queréis que os diga, gente? Son cosas que nunca entenderé. Tenemos un multi por 30 perlas, un multi por 40 perlas y un multi por 50, en el cual nos lo garantizarían a una de las dos unidades. El drop base será del 1%, correcto, 1%. Así que, bueno, si queréis cartas por coleccionismo, aquí las tenéis, personalmente no merecen para nada la pena, así que yo no lo haría. Juraría que tengo a Kushina, me gustaría tener a Minato porque ya sabéis que soy hiper fan de Minato, pero obviamente no le voy a tirar perlas. Ya vendrán, como ha venido en algunas ocasiones, ese banner por tickets de los personajes Seasonal y ya me saldrá. Porque estas cartas de verdad que no merecen ningún tipo de inversión de perlas. Sí que es cierto que tenemos parte de celebración y es que hemos llegado a los likes en la campaña de Facebook y hemos conseguido 10 tickets de Summon en este eventito, bueno, en este banner que ya sabéis que va a durar una semanita más y los tiraremos en este mismo vídeo. Pero antes, ahora sí que sí, nos pasamos con las novedades desde Japón, porque recordad, la versión japonesa ya va por delante. De hecho, tenemos los nuevos eventos que voy a confirmar ahora mismo que sean los que vamos a tener la semana que viene, porque sería obviamente interesante conocerlos. Pero imagino que sí, que los eventos que están ahora mismo en la versión japonesa serán los que tengamos la semana que viene en la versión global, correcto. Impact de Mungodes, que es el Impact de Kaguya, y luego teníamos las Merchants Mission relacionadas con, bueno, dos personajes de la arena, que serían Sasori, Edo Sasori y Edo... Bueno, son personajes Edo, sin más, bueno, y un personaje que no pinta nada, ¿no? Choyuro. Y personajes Edo, Jinina Kebino, ¿cómo se llamaba esta señora? Amiuri Ringo, el Edo Sasori y Edo Pakura. Bueno, personajes que aquí tenemos de rellenito. El Edo Sasori es bastante decente, os recomiendo farmearlo. Y el resto de cartas, Amiuri Ringo era de centilla, pero bueno, ya sabéis, personajes de Merchants Mission nunca van a ser la gran cosa. Pero bueno, como siempre, farmearlo cuesta cero, y para quien no tenga estos eventos hechos, pues son un gran input de perlas. Así que, perfecto. Y vamos con la otra novedad relacionada con la versión japonesa, que la tendremos en la versión global la semana que viene. Porque recordad que aunque la versión japonesa entre la Qualifier League la semana que viene, para la versión global tendremos que esperar dos semanas. Insisto, ya se ha iniciado este proceso de separar de nuevo las dos versiones, y esto va a hacer que la versión global esté un poco ralentizada durante estas semanitas. Es lo que hay, no podemos hacer nada. Espero dentro de nada un Phantom Castle, espero dentro de nada una Merchants Mission, porque creo que ya va haciendo falta. Así que, vamos a ir viendo. Pero de momento lo que tenemos es este banner de por aquí, que tampoco da moneditas de fin de año, pero insisto que para mí habrá que esperar aún para ver el banner de Blazing Bass. Que dudo que las dé, dudo muchísimo que las dé, pero bueno, estaría bastante nice. Pero, sobre todo, por lo que nos pueda ofrecer el banner de Blazing Bass. Si el banner de Blazing Bass trae a Tobirama, le van a dar por culo a los banners de Blazing Festival, no voy a tirar absolutamente ninguna perla. En el caso de que el banner de Blazing Bass no traiga a Tobirama, sí que tiraré un Full Steps a Sasuke por tener al menos una de las cartas de fin de año. Y tener algo decente, algo nuevo, y tener oportunidades de que me salga algo nuevo. Porque ya os lo he dicho, los banners me han parecido muy 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 sosos, pero una cosa no quita a la otra. Me gustaría tener alguna de las cartas, a pesar de que sean cartas mediocres, creo que son cartas muy chulas y que merece la pena tenerlas. Si por lo que sea tiro unos cuantos Steps y me salen el Step 3, pues mira, mejor que mejor. Pero si el banner de Blazing Bass resulta ser mediocre, que ahí sí que tiraría un Full Steps si fuese un muy buen banner, pues lo dejaremos y ya está. Es lo que hay. Sí que sabemos obviamente cuál va a ser el elemento del banner de Blazing Bass, que va a ser Heart, porque obviamente el banner que nos están promocionando ahora mismo y la carta que fue cabeza de la última Faizkagalik fue Heart, que fue ese Hashirama Senju al cual os recomiendo darle las Acquisition Stones. Aún no, pero seguramente se las tengáis que dar porque va a ocupar el puesto de Sasuke prácticamente seguro. Pero bueno, tenemos un banner bastante decente. Tenemos cartas muy nuevas y muy malas. Tenemos cartas muy viejas y muy malas. Y tenemos un par de cartas decentes que siempre se van a jugar en algún momento. Sobre todo esas dos, Obito, el Rampage y el Hashirama. Este Obito y el Hashirama que estáis viendo por aquí, el Hashirama de Chiquitín, que luego obviamente en su carta, en su versión final, sí que se hace mayor. La carta en general son, esas dos cartas son muy buenas y el resto son bastante mediocres. Hay alguna que puede ser jugable, como este Naruto, como este Itachi en algunas situaciones. Pero bueno, teniendo la cantidad de cartas Heart viables a día de hoy en el PvP, como son esas que Final Battle V2, que no lo han metido en este banner. Cosa que me parece bastante sucio por su parte. Pero bueno, lo entiendo, supongo. Sería demasiado fácil de conseguir. Pero al fin y al cabo no lo han metido y es bastante triste. Porque le reduce muchísima importancia a este banner. El resto de cartas son bastante mediocres. Rock Lee es una carta que siempre molará utilizar porque bueno, te proporciona sí o sí el Ultra Combo golpeando a una sola unidad y pega bastante fuerte. Y si lo tienes Full Dupe es bastante, pega bastante. Y teniendo en cuenta que el próximo buffo muy posiblemente no sea de velocidad sino de daño, ese Rock Lee seguramente sea capaz de matar muchas cosas. Posiblemente, obviamente no lo he comprobado, sería cuestión de probar daños y demás. Pero me parece una carta muy, muy, muy decente. Obviamente, no tanto como el Obito o como el Hashirama. Pero es que el resto de cartas no valen ni para cagar. El Jiraiya solo sirve por su body skill. Si hubiese sido de 4-8 de chakra molaría, pero no. La Sakura no vale para nada. Quizá para PvE incluso. Orochimaru, me encanta su mecánica, pero no vale para nada. Y Itachi, pues bueno, como os había mencionado. Me gusta, pero lo veo totalmente inviable. Y el Naruto, pues más de lo mismo, supongo. Es lo que hay. Es un banner que tiene dos cartas interesantes. Si hubiese sacado a Sasuke of Final Valley, tendría tres. Y tendría una muy buena. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? No nos ha traído nada interesante este último... Este banner de personajes hard. Pero bueno, es lo que tienen que sacar, ¿no? Teniendo en cuenta que se acerca esa Five Kageleek de personajes hard setados. Pues bueno, habría que verlo. Así que lo único que me echa para atrás del próximo banner de Blazing Bass. Es que el personaje que vaya a salir sea hard. Pero bueno, sobre todo si en ese banner están Kaguya, están Tobirama, pues se estampan las perlas, gente. Es lo que hay. A ver si tenemos algo de suerte. Así que nada, hasta aquí el novedades de CZJapón. Sé que es bastante sosillo porque no hay absolutamente nada. Vamos a tirar los tickets. A ver si por lo menos nos llevamos alguna sorpresilla. Nos han dado estos 10 tickets, insisto, por la campaña de Facebook. Y nada, vamos allá. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Tiré, ¿cuántos tiré? 21 tickets. Tiré 21 tickets. Me salieron dos dorados. Una basura. Y un Indra Blazing Festival. Que no está mal. Si de estos 10 tickets saco otro dorado, feliz que me voy. Complicado, sin duda. Porque, bueno, ya sabéis cómo están los raids. Bueno, los raids tampoco están tan mal. Es un 15%, si no recuerdo mal, de dorado. Que teniendo en cuenta que tenemos 10 tickets, pues bueno, estaría bastante nice que saliese al menos uno. Ya sabéis, para cumplir los porcentajes y demás. Pero bueno, es complicado. Supongo que es complicado. Ya sabéis cómo funciona esto. Pero ojalá, ojalá tengamos al menos un doradito. Y que soñar es gratis dos. Y, por favor, los dos Blazing Festival. De momento empezamos muy mal. Ha salido Sasuke en las dos. Y nos ha salido un bronce y un platita. Cost cartas que, obviamente, iremos borrando. Lo que queremos son cartas doraditas, por favor. Doraditas. Y a ser posible, que suban a 6 estrellas. Vamos allá. Vamos allá. Que no sean fake golds, por fin. Sobre todo cartas nuevas. Ya sabéis, sigo buscando Dominato. Sigo buscando Tomadara. Sigo buscando Itachi. Hay un montón de cartas que me gustaría tener. Dupes del Sasuke Final. Dupe del Sasuke Dual, perdón. Dupes de muchas cartas. De Hashirama, de Naruto Dual. Dupes de muchísimas cartas. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pero soñar es gratis, gente. Soñar es gratis. No va a salir absolutamente nada. Nos quedan solo 7 tickets. Pero bueno. Hay mucha gente que ha criticado el evento de fin de año. Y lo entiendo, ¿vale? Gente, lo entiendo. Sobre todo porque sus cartas han resultado ser bastante mediocres. Pero aquí voy a romper una lanza a favor del Blazing. Y es que a mí, por lo menos, me ha gustado. Sabéis que cuando algo no me gusta, lo digo. Y a pesar de que los banners han sido una mierda. Lo dije. Y me parece que para una celebración no son banners de celebración. Ni cartas de celebración. He jugado mucho. He jugado bastante. Y eso es lo que, al fin y al cabo, yo valoro. Que me hayan hecho jugar. Que me haya divertido jugando. Y que haya disfrutado el farmeo. Ya os lo dije. Este evento de fin de año. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y he farmeado un montón para conseguir todas las cosas que nos ofrecía el evento. Que eran muchísimas. Y es lo que le pido al juego. Que me tenga entretenido. Que me tenga buenas recompensas para justificar el farmeo. Y poquito más. Que luego vengan unidades mejores. Que luego vengan unidades peores. Pues bueno. Lo de siempre. Pero sobre todo eso, gente. Que me tenga entretenido. Que me haga jugar. Que me merezca la pena perder mi tiempo en el juego. Pero bueno. Cada uno ya obviamente puede pensar lo mismo. Recordad que tenéis esa campaña de Twitter. Pondré este mensaje al principio también. Recordad que tenéis la campaña de Twitter para... Vais a comer un spoiler de los Summons. Ese maravilloso bronce. Esa campaña de Twitter para promocionar el... El cambio del juego. Recordad. El Blazing está pasando por un mal momento. Y queremos que mejore. Así que. Dadle caña a la campaña de RTs. Que lo tendréis abajo en la descripción. No cuesta absolutamente nada. Simplemente un botoncito. Y con esto intentaremos mejorar la calidad del juego. Que ya va tocando, gente. Así que. Nada. Continuamos por aquí. Vamos con los últimos cuatro tickets. De momento todo bronces, platas, bronces, platas, bronces, platas. En este banner yo creo que no debería haber habido al menos bronces. Al menos bronces. Aunque bueno. Teniendo en cuenta que los bronces pueden subir a platas. Pues supongo que... Pero ya te quitas bastantes cartas del pool. No sé. No sé, gente. Ojalá no hubiera haber habido bronces en este banner. Posibilidad de dorado. Al no tener a Sakura posiblemente sea un plata. Sin ningún tipo de duda. Puede pasar perfectamente. Pero bueno. Ojalá dorado. Pero no me voy a emocionar porque aquí tenemos el platita. Es que es de esperar. Es que las animaciones del Blazing son una mierda, gente. De verdad. Es que no sé. Ojalá nuevas animaciones. De verdad. Es lo que más quiero dentro del juego. De verdad. Quiero puñeteras animaciones nuevas de Summon. La gente está harta de ver las mismas animaciones de Summon. Yo el primero. Y lo sabéis de sobra. Vamos a quitar las animaciones porque estoy hasta las narices. Los últimos tres tickets. No veremos la animación. Los doy en el vídeo que hice promocionando esa campaña de retes y demás. La gente leí un comentario que era. Yo me cabreo si los creadores de contenido no quitan la animación del Summon. Porque es que es aburrido, gente. Es aburrido. Lo diré siempre. No me cansaré de decirlo. Es aburrido Summonar en este juego. Y eso no se lo puede permitir. Es lo que hay. En fin. Último ticket. Parece ser que no vamos a tener suerte con estos tickets de fin de año. Y confirmamos. Todo platas. Todo bronces. Es lo que hay. Como siempre es free to play. Así que no me puedo quejar. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que la semana que viene vienen cosas interesantes. Sobre todo ese banner de Blazing Bass. Esa Qualified League que puede ser bastante interesante. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gente, que tengo el ticket. Ya estoy soñando con los tickets. Bonus clip. Tengo el single gratuito con personaje dorado garantizado. Ya sabéis que aquí pueden salir cosas interesantes. Es posible que no ocurra un milagro. El último personaje que hay de Blazing Bass sigue siendo Itachi. Triste pero cierto. Vamos a ver si sale algo decente. Algo nuevo. Por favor. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Yo confío en mí. Confío bastante en mí. Y en mi suerte después de haber estampado todos esos tickets. Y que no me haya salido nada. Así que por favor. Un doradito nuevo. Might Guy. Me encantaría. Dupe de Madara. Me encantaría. ¿El Naruto estaba ya? El Naruto no sé si estaba ya. Bueno, no sé. Dorado garantizado. Ya sabéis cómo funciona esto. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y nos sale algo que no tuviésemos. O algún dupe útil. Por favor. Ya sabéis cómo funciona. Vamos allá. Que sí. Que ya sé que es un dorado. ¿Vamos? No era este, My Guy. Tenía que haber especificado. Bueno, gente. Un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.